En la marcha por el trabajo y la libertad participaron varias asociaciones y gremios vinculados a los espectáculos tradicionales y corridas de toros. Los organizadores solicitan que se restablezca la Feria Taurina. Explican que en los últimos años han perdido sus fuentes de empleo. ¡Que regrese el trabajo! Ganaderos, toreros, agricultores, comerciantes, transportistas, hoteleros, entre otros, participaron en la marcha por el trabajo y la libertad, que busca que se restablezca la Feria Taurina y de esta manera recuperar las fuentes de empleo relacionadas con esta actividad. Esta marcha de respeto, de libertad, de paz, los gobernantes analicen todas las malas decisiones que se tomaron anteriormente y que se regrese a todas las fiestas tradicionales. La marcha se desarrolló la mañana de este lunes. Inició en el parque El Arbolito y se dirigió hacia el Palacio de Carondelet, centro de Quito. En la actualidad suman más de 80 sectores vinculados a los espectáculos y al turismo, quienes se sienten afectados por la pérdida económica de 50 millones de dólares, por la falta de las fiestas taurinas. Y un antes y un después de la corrida de toros en la Feria Jesús del Gran Poder. Las afectaciones del turismo son inconmesurables realmente. El matador de toros Martín Campuzano indicó que el objetivo es que se restablezca el trabajo y las tradiciones en el caso puntual de la recordada Feria Jesús del Gran Poder. Para reclamar y exigir nuestros derechos a la libertad y al trabajo. Esta unión de tradiciones del Ecuador nos hemos unido porque nos hemos visto muy afectados. Hablando de que se ha perdido solo en empleos, alrededor de 60 mil empleos, que se generaba alrededor de las ferias de Quito. En el año 2011 se aprobó mediante consulta popular la prohibición de matar a animales en espectáculos públicos. Colectivos animalistas exigen que se respete la decisión ciudadana. Nosotros lo que procesamos es no el maltrato animal. El toro es un animal sintiente que no merece ser maltratado por diversión. Creemos que Quito puede y tiene muchas otras opciones para turismo. Nosotros hemos sacado datos de Quito Turismo en el que se muestra que Quito no ha perdido plata. Quito más bien sigue produciendo plata en diciembre. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, también se pronunció. Yo creo que ese tema tiene que ser abordado por la ciudadanía. Fueron los ciudadanos quienes decidieron al respecto y en el futuro cualquier decisión que se tome creo que tiene que partir también de la iniciativa ciudadana. El objetivo de la marcha es que se retomen las actividades taurinas como parte del derecho al trabajo. El manifiesto será entregado al presidente Lenín Moreno, informó Priscila Cadena.